Vamos a hacer algo diferente en este programa y vamos a hacerlo de esta manera. Esa no, esa es la otra. ¡Vamos a ver! Para los que me pidieron una salsita y ahorita nos vamos con la mujer prohibida y también una de los inquietos, así que vamos a hacer cosas diferentes en este programa. Un tema que está de moda allá en la Ciudad de México. Me están dando ganas de sentirme bien, pero para eso necesito un beso de mi ex. De esa persona que dejé por ti y no estás soñando, estoy confirmando que me ha... Estás en problemas, la empiezo a extrañar, tal vez no te encorte, pero es mi reporte y también la verdad. Quisiera buscarla y pedirle perdón, yo no digo nada que no me lo ordene el corazón. Y te encontraré para dar el valor a mi pasado, hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado. Y ya ves, me gusta prometer y no cumplir, nunca entré en tu vida y hoy me tengo que salir. Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia de darme un beso en la boca a una persona sin esencia. Te voy a dejar para no volver. Necesito a alguien que me haga feliz como mi ex. Jamás te daré besos con ojos centrados y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los mandados. Y te encontraré para dar el valor a mi pasado, hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado. Y ya ves, me gusta prometer y no cumplir, nunca entré en tu vida y hoy me tengo que salir. Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia de darle un beso en la boca a una persona sin esencia. Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia de darme un beso en la boca a una persona sin esencia. Y te encontraré para dar el valor a mi pasado, hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado. Y ya ves, me gusta prometer y no cumplir, nunca entré en tu vida y hoy me tengo que salir. Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia de darle un beso en la boca a una persona sin esencia. Como tú, sin esencia, como tú, sin esencia, como tú, sin esencia, como tú, como tú, sin esencia, sin esencia. Ahí está, complacidos una salsita sabrosa en esta ocasión.